Hola, muy buenos días, amigas y amigos. Yo estoy aquí en Isabela Católica, entre Independencia y Lerdo, y estoy aquí en el Centro de Salud Urbano, se llama así, este Centro de Salud tiene muchos, muchos, muchos años, y hoy estamos aquí haciendo este reporte porque este Centro de Salud lleva cerrado unos días, prácticamente el 5 de julio, cerró este Centro de Salud, no atienden a las personas, aunque tengan la consulta agendada, aunque tengan estudios programados, lo peor de todo esto es que no les indican a dónde vayan, entonces, aquí dice el Centro de Salud cerrado por remodelación, no están haciendo ninguna remodelación en este Centro de Salud, ninguna remodelación, La cuestión aquí es que algunos trabajadores, previamente a la elección, reclamaron, es lo curioso, es curioso, reclamaron la falta de medicamentos, reclamaron la falta de atención y de dinero para poder llevar a cabo los trabajos del Centro de Salud de manera eficiente, y es sorpresivo cómo cerraron ahí el Centro de Salud, cómo lo bloquearon, entonces... ¿Algún permiso para grabar? ¿Algún permiso para grabar? ¿Algún permiso para grabar en la calle? No, lo que están informando de... ¿A quién tengo que pedirle el permiso? Pues, no sé si... Usted dígame, porque usted me está... ¿Algún permiso para grabar? ¿Algún permiso para grabar? Sí, entonces, aquí ya salieron a decirnos que si tenemos algún permiso para hacer este video, estoy aquí en la calle, en la banqueta, y está cerrado, ¿no? Está cerrado este Centro de Salud, viene mucha gente de Toluca, seguramente muchos han venido a generar sus certificados médicos aquí, está cerrado, y la situación es, no hay dinero para echar a andar este Centro de Salud, bajo la crisis que vive el sistema de salud, o fue un castigo para los trabajadores que reclamaron la falta de dinero, ¿no? Entonces, es verdaderamente curioso, yo estoy aquí en este... en esta calle, y ayúdame a compartir cuánta gente se está quedando sin servicio médico del Seguro Popular para venir a algunas consultas, ¿no?, o para venir a hacerse sus análisis, y ahorita voy a ir con una señora que no... que no le... no le este... dieron consulta, y ella vino, entonces les voy a pedir que compartamos este video para que llegue al Secretario de Salud, Monge, y nos explique. Hola señora, ¿cómo está? Oiga, ¿no le dieron consulta? No, que porque está en remodelación, que fuera cualquiera de esos pueblos, pero tengo que esperar a mi hija que este... que venga por mí. ¿Y usted no vive cerca de ahí, de esos pueblos? No, me dejaron. Ok. Le digo, ¿me podría sentar en su piel? No, no tenemos permiso a dar acceso. No, en mi modo. Y usted llega aquí a las 8 y vienen por usted hasta las 10, su hija. Sí, hasta las 10 que venga mi hija por mí. Sí, sí. Es que como... Todavía enferma me dio un... de darme el cerebro, no puedo caminar sola. Y hoy le tocaba consulta aquí. No. Muy bien, pues esa es la situación aquí. Le tocaba consulta y obviamente llegan muchos pacientes aquí, llegan muchos pacientes y no los atienden. Entonces, voy a cortar este vídeo, pero ayúdame a compartir, pues porque la situación es grave. Este centro de salud lleva ya casi dos meses sin funcionar, e insisto, no hay quien atienda. El edificio no está en remodelación, o es una remodelación que no requiere que se cierre por completo.